mis hermanos esto es algo que les quiero contar es una experiencia bastante mala bastante triste que es la definición les voy a contar mi experiencia en esta dura etapa que se ve bien pero para nada se siente igual en esta etapa de definición he tenido unos puntos buenos de cómo me siento y unos puntos bastante malos quieres conocerlos sigue en este vídeo créeme que no te va a excepcionar espere te guste así que vamos a conocer los puntos malos y buenos que tuve en esta definición que ya hasta aquí voy a llegar 90 meses y comenzamos con una muy fuerte y muy triste que es tener hambre todo el tiempo mis hermanos despierto con hambre desayuno y quedo con hambre como y quedo con hambre y a toda hora tengo hambre en este momento tengo hambre entonces por eso le digo la etapa del hambre porque todo el tiempo tengo hambre y créanme que se siente horrible comer y quedarte con ganas de comer más este tener comida no poder comerla porque pues porque no puedes así que creo que es algo que me molestó mucho de esta definición ahora que estuve muy estricto me costó bastante ya casi empecé a engordar porque no puedo seguir con esto mis hermanos tengo hambre en este momento imposible hablar del déficit sin hablar de la debilidad amigos es algo bastante duro el hecho de no poder cargar las cargas que movías antes los pesos te pesan bastante las series son más complicadas y como es si lo siento la fuerza o sea siento tener todavía la fuerza pero me siento más débil lo siento así como como sigue como sin ganas de entrenar como como puedo decirlo cansado es eso es lo también es muy pesado que no puedo decir que es lo más difícil porque todo en esto es muy difícil si te ves muy bien y todo bla 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 pero hoy sentirse débil por ejemplo yo creo que se me voy a entrenar con pesos muy grandes ya como ustedes me conocen saben que yo me gusta entrenar pesado claro también entreno en series pero entrenar pesado y ahora que estoy así lo sigo haciendo para conservar la fuerza obviamente porque si no bajaría de fuerza pero me está gustando bastante el mover los pesos que se le mueven mis hermanos así que es muy triste como decirlo como decirlo el estrés hermano el mal humor de por si yo me está eso muy fácil soy una persona que se hace bastante rápido y en esta etapa es como que el hecho de tener hambre todo el tiempo me hace sentirme estresado sin sin motivo alguno o sea de repente es que tengo hambre tengo en este momento tengo hombre tengo hombre y de repente me siento estresado de repente o sea estás entrenando no puedo acabar una serie como lo hacía antes y me empiezo a estresar yo solo y dentro médico como puede ser como puede ser esto es muy duro yo pienso que si tú has hecho déficit estricto debes saber lo duro que es tener hambre todo el tiempo y díganme quién no se pone de malas cuando tiene hambre tampoco es que me pongas a gritarle a toda la gente o así aunque sin problemas para nada es algo dentro de mí pero si se siente bastante feo bastante estresante y es muy malo definitivamente vamos con la más triste de esta etapa en lo personal que es el comer ya mencioné que todo el tiempo tengo hambre pero el comer aquí no le gusta comer a todo el mundo verdad y saben lo que es comer en déficit sin tortilla muy limitado o como ya dije tener hambre todo el tiempo es es como el momento cuando uno tiene hambre vas a comer es como de así ya saben es es placentero puedo decirlo y en esta etapa llega el momento en que voy a comer y ni siquiera me siento así como de que vaya a comer allá pues no no porque ya sé que no me voy a llenar ya sé que no me voy a quedar satisfecho créanme que lo más triste de esta etapa es la hora de comer porque no no se siente nada obviamente si te sacia el hambre un poco y todo blablabla pero créanme que ha sido lo más duro pero no todo es malo mis hermanos así como hubo cosas horribles también hay cosas muy buenas así que vamos a conocerlas pero antes de eso te invito a que dejes un like en este vídeo créanme que eso me apoya bastante si gusta dejar un comentario es un vídeo todavía más me da mucho más y si no ha suscrito a mi canal suscríbete ya que es un vídeo bastante ya saben que traigo vídeos de cada semana así que sí papá bien más este trae hambre está chido así que comenzando con lo bueno de estar en déficit es que visualmente me veo muy bien hermanas me gusta mucho el estado actual que estoy tomando bueno que tomé más bien se ven oblicuos se ven abdominales se ven líneas en los brazos estoy completamente rayado obviamente pudiera llegar un porcentaje más bajo no lo voy a hacer porque probablemente compitas estoy como que viendo entonces ya tengo que entrar en volumen otra vez así que pues hasta aquí voy a llegar pero créanme que esto de tener líneas en todo el cuerpo me gusta bastante ya no tengo así como que como que carada cara gorda las llantitas de aquí se fueron la pancita de aquí se fue o sea visualmente me gusta mucho como me veo aunque en ocasiones con ropa me siento flaco sin ropa me gusta como me veo hermanos otro punto que me encanta esta etapa es que en el parkour vuelvo a ser ligero hermanos vuelvo a poder con mi propio peso tristemente por una cosa u otra no he podido entrenar en calle estén entrenando en gimnasio pero realmente es otro aquí verá mucha potencia mucho salto me siento súper ligero créanme que me encanta esta etapa cuando hago parkour obviamente porque me puedo bastante bien pero por una cosa y otra no puedo grabar en calle así que la estoy dejando por aquí unos vídeos que grabado en acrobatic center aunque me ha sido muy bien recomendado para aprender hay que ver si es y pues me siento bien me siento súper bien el día domingo después de que vean este vídeo el día siguiente voy a entrenar a calle a ver qué tal me va para que en la semana estén al pendiente de los shorts que voy a subir de los que grabé ese día pero lo mejor bueno de lo mejor de esta definición es el parkour que vuelvo a sentirme ligero a sentirme que me puedo porque en volumen no podía y no más me gusta mucho esto pues hermanos otro punto bueno de esta definición es que estoy comiendo sano obviamente un amigo experimentado me está proporcionando la dieta y créanme que me estoy dando con bastante y pues me ha ayudado muy bien a dejar de comer cosas de la calle obviamente este en volumen pues no sé qué vaya a parecer pero en esta definición dejé de comer no sé pizza hamburguesas tacos y yo que soy muy delicado del estómago créanme que eso me sentó súper bien y en este momento ya no se me antojan tanto así como que hay vamos por no sé unas papas o algo así cualquier cosa porque no sé el hecho de haberme restringido tanto de consumirlos me hace como como perder las ganas ya no siento así como como que ansiedad como los primeros días de que quería quería comer 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 así que pues yo pienso que es un volumen después de una definición como ésta es va a ser un volumen más limpio que el que tuve la anterior vez así que quiere lograr en este volumen más fuerza yo creo que sí y vamos con las próximas metas hermanos quiero subir a un volumen y aumentar más mi fuerza primeramente pues volumen porque quiero subir y luego de bajar para ver si me animo a competir y la fuerza porque tal vez también algún en algún punto me anima a entrar a una competencia powerlifting ya que me gustan mucho sus competencias he visto muchas que me gustan bastante y me gustaría animarme a ver qué tal me va aunque eso sólo para la experiencia en realidad por eso en esta etapa de definición estoy intentando cargar las mismas cargas que podía antes pero con el peso corporal actual estoy hablando de que yo había subido hasta 70 no perdón hasta 85 kilos y actualmente estoy en 73 kilos bueno 73 y medio la verdad así que hermanos que ya son 12 kilos abajo estoy manteniendo casi la misma fuerza en todos los ejercicios empezó muerto mi pr actual son 210 kilos en mi volumen máximo de 85 kilos bueno 84 cuando levanta ese peso fueron 215 sólo 5 kilos abajo empres banca igual bajé sólo 5 kilos pero estoy manteniendo casi los mismos pesos en las series en sentadilla ahí sí bajé un poquito mi pr era de 160 kilos en mi tope máximo de volumen y el día de hoy que hice pierna bueno yo hice pierna al virus yo creo que van a ver esto el día sábado levanté 145 falle con 150 así que hermanos si en esta etapa estoy conservando la mayor parte de la fuerza imagínense que vuelvo a subir a 85 kilos no lo quiero hacer que es de 80 yo pienso que aumentar bastante mi fuerza así que estoy en el pendiente porque se viene un que iba muy fuerte o al menos eso espero pero bueno mis hermanos de mi parte habrá sido todo espero os haya gustado este vídeo ya que el anterior que subí de parkour vi que si no hablan no les gusta así que si fue así déjame tu like otra vez o comenta algo por favor créanme que se me da bastante yo soy como me encanta esto pero tengo hambre hasta la próxima